Dicen que la patria es un fusil y una bandera, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí no se enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que oven al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros, el rayo me parta a mí si atacó a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero.